Tras su paso por territorio guatemalteco, los hondureños que ingresaron hoy al país de manera legal con rumbo a Estados Unidos fueron asistidos por la Policía Nacional Civil en el kilómetro 168 Ruta Esquipulas-Chiquimula. De tal cuenta, durante los no menos de 50 kilómetros que recorrieron esta tarde, los ciudadanos de Honduras recibieron de la PNC el resguardo de su integridad física, además de bebidas hidratantes para reponerse de la deshidratación que supone el recorrido. Respetamos la libertad de locomoción de todos los hondureños que entraron de forma legal a nuestro país, dijo el jefe de operaciones de la PNC, Roni Salguero. Hay que prevenir porque hay mucho vehículo y hay muchas personas. Nosotros estamos aquí en calidad de prevención, para que no se dé ningún accidente, para que no se pueda infiltrar a grupos de mala fe, que pueden dar problemas a las personas. Entonces yo necesito que por favor nos ordenemos, como les hemos repetido, nosotros les hemos garantizado la libre locomoción acá, no hemos violado los derechos de cada uno de ustedes y nosotros hemos creído y hemos sido cuidadosos nosotros en ese sentido y también ustedes nos han demostrado también ese tema de educación. Así es de que solo vamos a solicitarles por favor. Gracias. 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 A una sola día. Gracias. 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 Gracias.